Podemos sacar a los espacios y a los espacios, los poderes creadores de la mujer. No hay mejor administración en el mundo que el de una mujer. No hay mejor creatividad para la producción que la mente de una mujer para inspirarnos poco el regreso de su casa. Entonces, desde ahorita instalémonos. Esa red económica tiene que tener respuesta todos los días. Los espacios, ahorita, públicos, privados, que nos permiten que tengamos acceso, tenemos que irnos con algo en la mano. No podemos permitir que se nos vayan otras feministas, que se nos vayan todas estas mujeres, todas estas lideresas, sin algo concreto con que salir a luchar. Tenemos que salir con un arma de lucha y decirles desde aquí, desde este momento y desde mañana a los medios, que ya salimos como un instrumento, que las mujeres vinimos aquí a ponerlos parados al imperio, pero que también vamos a hacerlo de manera activa, con acciones de progreso, con acciones progresistas, con acciones avanzadas, con acciones revolucionarias y socialistas. La primera red de mujeres en defensa de los espacios producidos hacia país. Es la primera red de mujeres en defensa de los espacios, que las mujeres no les producen artesanales. Os diría que con la transformación tecnológica que nos cuesta tanto dinero que en este momento no la tenemos a la mano, donde hay una empresa que está paralizando la producción y se asoma mil mujeres a producir lo mismo de manera artesanal, vamos a ver a quién le toca y a cuánto nos toca.